Empezamos contándoles que bomberos confirmaron el fallecimiento de uno de los obreros sepultados en una construcción en Ventanilla. La Municipalidad del Distrito señaló que la obra no contaba con autorización y tomarán acciones contra los responsables. Confirmaron la muerte de uno de ellos. Luego de no responder a los procedimientos técnicos, representantes del Cuerpo General de Bomberos señalaron que los obreros sepultados tras el derrumbe de la pared de una construcción en Ventanilla no dan signos de vida. Es una sonda que detecta vibración, calor, entonces no había respuesta y tenía solamente la posición o la ubicación que nos indicaban los canes. Ese es el procedimiento que se utiliza habitualmente para este tipo de emergencias. Primero es la ubicación, la localización y se utilizan todos los procedimientos técnicos que tenemos. La obra empezó hace un mes, sin las medidas de seguridad requeridas. Esta habría sido la causa de la tragedia. El propietario del terreno fue identificado como Josep Jara Trinidad. La madre de una de las víctimas llegó al lugar a pocas horas de haber ocurrido el derrumbe. Recordó a su hijo como una persona alegre y trabajadora. Yo estoy desde acá, desde las 7 de la noche acá, hasta ahorita no puedo ir a mi casa. Era maravilloso, alegre. La Municipalidad de Ventanilla confirmó que la construcción era una obra ilegal, que no contaba con licencia respectiva. Asimismo, señaló que tomará acciones legales contra los responsables de la tragedia. Se espera que tras la recuperación de los cuerpos, se conozca las identidades de los fallecidos. Y precisamente sobre este tema ya se confirmó un fallecido tras el derrumbe en Ventanilla. Vamos a escuchar exactamente en el momento que el bombero responsable de esta operación de rescate da la información. La parte de la operación en la que ha sido la búsqueda y localización ha tenido dos fases. Una donde se ha utilizado maquinaria pesada y otra donde ha sido manual. Hemos encontrado a una persona en el pozo de ascensores, a 2 metros 40 de profundidad, al nivel de suelo. Ese trabajo, como lo vuelvo a repetir, hemos hecho con maquinaria pesada, que ustedes observan allá adentro, y también con trabajo manual entre bomberos y policías. La otra persona, según información que tenemos, está ubicada en el pozo de la cisterna, que está al otro lado, exactamente al costado, a unos 2 o 3 metros. Todavía no podemos comenzar con esa parte de la búsqueda y localización, porque ustedes, como comprenderán, tenemos un cuerpo ahí que tiene que ser identificado por la fiscalía y con todos los procedimientos de ley correspondientes para poder retirarlo y poder continuar con la operación. ¿Ya podemos observar entonces que el cuerpo no tiene vida? Lo que hemos llevado a nosotros y hemos observado que la persona no tiene signos vitales. ¿Estamos hablando de ambas personas? No, solamente de una persona, de la que hemos ubicado. No la hemos identificado porque no es trabajo nuestro. El trabajo de identificación es la fiscalía y la policía. Nosotros hacemos la búsqueda, la localización y la recuperación del cuerpo. ¿Cuánto tiempo se demorarían en encontrar el siguiente cuerpo? Yo he escuchado las entrevistas de ayer y hoy en la mañana también, y hoy también, vuelvo a repetir, el tiempo no lo puedo definir yo. Lo único que yo les puedo decir es que las operaciones son de altísimo riesgo y eso hace que planifiquemos un trabajo organizado, un trabajo de detalle, un trabajo fino para evitar que haya un deslizamiento adicional y que involucre a bomberos, policías o a las personas que estén en la parte interna de él. No te puedo decir si van a ser dos horas, cuatro horas, seis horas, posiblemente hasta mañana, eso no lo puedo definir. Lo que sí les puedo decir es que vamos a hacer un trabajo sostenido con todas las instituciones del Estado que están aquí presentes para poder hacer el trabajo y lograr llevar la tranquilidad a la familia que esté esperando aquí los resultados de esta operación. ¿Qué han expuesto las vidas de los rescatistas, no? Porque vemos que el brazo de la retrocabara está sosteniendo todo el... Siempre en este tipo de operaciones, en estructuras colapsadas, el nivel de riesgo es altísimo y el equipo usar de rescate del cuerpo de bomberos que está aquí tiene pleno conocimiento del nivel de riesgo al cual nos exponemos en este tipo de emergencias. Así que ese es un riesgo que nosotros lo asignimos con responsabilidad en beneficio de nuestra población. ¿Se ve más complicado sacar el otro cuerpo? Sí, la recuperación de este cuerpo ha sido sumamente difícil. Esperemos que el otro cuerpo nos dé algún tipo de facilidad, la parte de la instalación física para poder lograr la operación en un corto tiempo. Sí, y a la consulta nos comentaron que estaban trabajando con otros obreros como guías, ¿no? Para que den algunas pausas. Siempre es importante... ¿Y si la otra persona estaría cerca o estaría... Siempre es importante tener la información de la gente que esté en el lugar. En este caso, los obreros que han estado trabajando ahí, ellos nos han dado información valiosa para poder ahorrar espacios de tiempo en cuanto a la búsqueda y localización. La otra persona, como les dije, está en un pozo de una cisterna de la instalación a dos metros de la posición en que hemos encontrado a la primera persona. Entonces, como ustedes podrán observar ahí, el remover todo ese material no se hace en una hora, sino es un trabajo, como vuelvo a repetir, sostenido, planificado y trabajo fino para poder evitar cualquier complicación que pueda poner en riesgo la vida de los rescatistas. ¿Pueden determinar si está en la misma profundidad? En este momento somos aproximadamente 80 bomberos, entre bomberos de la Quinta Comunicidad Departamental, aquí está el jefe departamental, el equipo USA, del cual estoy a cargo yo en este momento, y bomberos de distintas otras departamentales que por algún motivo de apoyo a las operaciones están aquí. Un promedio de 80. El cuerpo bomberos desde que inició la emergencia ayer a las 5 de la tarde ha mantenido hasta este momento un aproximado de 100 personas en promedio, solamente cuerpo bomberos, pero ahí falta sumar la gente de la policía, la gente del COE, del COE, del gobierno regional, de la municipalidad y todas esas cosas, del SAMU que también están aquí. Entonces, es un trabajo sostenido de todos. ¿Han determinado la distancia, donde estarían los dos cuerpos? ¿Y se puede determinar la profundidad o no? Sí, también, porque sabemos más o menos la profundidad. O sea, la profundidad del pozo sí, pero ¿a qué profundidad está el cuerpo? No. ¿Y el que ya lo indicaron estaba a cuántos metros más o menos? Dos cuarenta aproximadamente. ¿Han podido conversar con los familiares? Sí, hablé con los familiares, les expliqué lo que estamos haciendo, porque como ustedes comprenderán, es información que se tiene que brindar de primera mano para que la persona no esté imaginándose una u otra cosa, sino para que sepan de primera mano lo que está sucediendo. Por eso, hace unos minutos, y antes de hablar con ustedes, hablo con las tres personas familiares de las víctimas que están aquí, de los dos. Seguimos con más información en Noticias Tarde. Y el presidente Pedro Castillo...